Hola, voy a contestar una consulta de un cliente. Este hombre tuvo muchos problemas con una bruja del culto de la Santa Muerte. Le encargó amarras, trabajos de dominación. Bueno, básicamente quería informar que yo ayudo, doy mi ayuda a las personas que han tenido problemas, han sido estafadas o se han conectado con esta parte de energías de baja vibración, oscuras, que tiene el culto de la Santa Muerte, especialmente sus brujas y brujos que ofrecen trabajos de destrucción, trabajos para enfermar, para castigar, para dominar, para amarrar. Trabajos que bajo ningún punto de vista están conectados ni con el amor ni con la sabiduría. Porque el que ama de una manera sabia, de una manera profunda, el que ama de verdad, no busca ni amarrar, ni atar, ni dominar, ni castigar, ni nada de eso. Yo ayudo a que las personas puedan limpiarse, porque han tenido contacto con toda esa magia negra, con esa mala vibra, y se han obsesionado con todo lo que les ha propuesto estas brujas y brujos del culto de la Santa Muerte, creyendo que eso los iba a llevar a solucionar sus vidas y a encontrar armonía. Bueno, pueden agregarme por WhatsApp, si entran a mi canal ven mi WhatsApp, o si no, llamarme por teléfono. Yo también les voy a responder si lo que les ha dicho la bruja del culto de la Santa Muerte es cierto, si le hicieron una lectura psíquica correcta, y qué se debe hacer. Pueden buscar mi ayuda, es una ayuda sincera, y yo siempre voy a responder de cortesía, de una manera prudente, porque tampoco me puedo extender una hora o media hora a hablar con cada uno. Para eso se deben contratar mis servicios. La persona que aparezca y que me pida a mí que yo explique qué hago, qué no hago, puede ver, no sé, 20, 30 de mis videos y se va a conectar con la manera mía de pensar, de ver las cosas, y si le parece la adecuada y hay conexión, bueno, me puede contratar, y si siente que no hay conexión o no hay confianza, puede no contratarme y buscar otra persona que le ayude a sanar. Bueno, básicamente hago eso, porque tú, que me llamaste hace un rato, me preguntaste, me contaste tu caso, lo seguimos hablando en privado, aprovecho la pregunta tuya para hacer este video, y nosotros en privado seguimos hablando.